Hola amigas, les tengo una noticia que les va a encantar. Es la nueva Naturela que además de manzanilla, ahora tiene balsamidas. Una nueva combinación de ingredientes naturales que protegen tu piel contra irritaciones mejor que nunca. ¿Y ustedes ya la probaron? Yo ya la probé y a mí me encantó. Cuida mi piel y absorbe como nunca antes. Así que amigas, no esperen más. Prueben la nueva Naturela que les fascinará. La nueva Naturela con balsamidas protege tu piel mejor que nunca. ¡Gracias!